Buenos días gente, aquí estamos de Orchid Chopper. Vamos a empezar a presentarles las muestras que hay aquí, las exhibiciones, los puntos de venta para que los que no han llegado o los que no pueden llegar puedan entonces tener una idea de qué es lo que están aquí exponiendo en la feria número 66 de la Sociedad Puerto Riqueña de Orchidistas. Estamos en Jardín Botánico de Río Piedra, la entrada es libre de costo y de igual forma las charlas y conferencias que van a estar dando pueden llegar ya hasta aquí o buscar en la página de la Sociedad para que sepan entonces qué es lo que ellos van a estar presentando. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tienen como están las falenosis aquí, florecidas, epidendron. Estos son exhibidores que ellos nos presentan. Muchos son de diferentes sociedades particulares. Hola, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Voy con ustedes ya mismito. Miren esta qué preciosa. Miren qué belleza. Aquí vemos otros puestos exhibidores con diferentes orquídeas. ¿Esta no la pusieron? Y orquídeas desde la piedra puesta. Sí, trantánea. Eso está bien raro. No, sí, está trantánea ahí. Ese paráctico está bien raro. Es verdad que tiene solamente un alfúl, pero es posible que sea dos o tres. Vamos, para que la gente lo haga yo creo que lo puede hacer. Yo espero. Gracias. Gracias a las sociedades hermanas que participaron en nuestro festival. Tania ya es pequeña. Esta es una planta compacta, pero llena. Tenemos el primero, segundo y tercero. Entonces tenemos en el 9, uno en el 6 y uno en el aquí. Vemos otros puestos exhibidores con diferentes orquídeas. ¿Esta no la pusieron? Sí, Trantania. Eso está bien raro y... No, sí, está Trantania ahí. Ese paráctico está bien raro. Es verdad que tiene solamente un alfón, pero es posible que sea dos o tres. Para que la gente lo vea, yo creo que es posible. Lo tengo. Gracias a las sociedades hermanas que participaron en nuestro festival. En el 8 hay doles rovianas y dos guaynotes. Y a todos los dos que se asocian las cariqueñas. Dos guaynotes y dos rovianas. Para hacer posible la celebración de la exhibición. No, no he visto nada. No, no he visto nada. Tantania iba a tomar carillas pequeñas. Pero míralo ya, miren que esto dónde está. La peculiaridad es que... Sí. La peculiaridad es que... Sí. La peculiaridad es que... Esto es una planta compacta. Tantania ahí. Pero... Se llena. Ok. Sí. Tenemos primero, segundo y tercero. Si quieres ponerlos abajo para ver. No. Ah, perfecto. Entonces... Tenemos en el 9. Uno en el 6. Y uno en el...